Uruguay incrementó sensiblemente su inversión en educación pública en los últimos nueve años. Este proceso iniciado en 2005 permitió, entre otras cosas, revertir décadas de deterioro de los centros educativos y enfrentar el constante aumento en la matrícula de alumnos. En el Uruguay durante mucho tiempo no se invirtió en la infraestructura. Comenzamos en el 2005 un proceso de recuperación de los centros educativos. En los últimos tres años la Administración Nacional de Educación Pública asignó a obras una inversión que superó los 8.000 millones de pesos. En 2011 fueron más de 2.800 millones de pesos. En 2012 algo más de 2.700 millones de pesos. En el 2013 se cerró con más de 2.800 millones de pesos. Aproximadamente el 60% de la inversión corresponde a obras nuevas y ampliaciones y el resto a obras de mantenimiento. Estoy hablando de obras de gran porte. El mantenimiento de estos edificios equivale en casi todos los casos a una obra nueva. Las obras, entre terminadas y en trámite o en ejecución, abarcaron 1.722 centros. Esto benefició a 231.441 alumnos. Es decir, el 33,9% de los 683.632 estudiantes que integran la matrícula pública. Este proyecto de trabajo nos ha permitido tener un diagnóstico casi hecho a lupa para saber cuáles son lo que, todo aquello que nos falta hacer, porque acá no está todo hecho, hay que seguir trabajando, para que no nos pasen lo que nos pasó a nosotros. En el 2005, cuando llegamos, anduvimos un poco descubriendo qué pasaba. Para no perder tiempo y poder proyectarse al futuro, nosotros vamos a dejarle, en esta última rendición de cuentas, que no implica dinero porque los dineros son los mismos, cuáles son las necesidades reales de la educación pública y cómo atender la demanda de ahora y la demanda que se proyecta, por lo menos, para los últimos 10 años. Gracias por ver el video.